Los 5 mejores juegos de 3 en raya para niños. Me encanta el PUBG O Conecta 4. Este juego es perfecto para reuniones familiares y noches de juegos con amigos. Es fácil de jugar para todos, desde niños de 3 años hasta adultos. La calidad de las fichas es excelente, y las 6 fichas extras son muy útiles. Además, es muy fácil de transportar gracias a que se puede plegar en una caja pequeña. Me encanta jugar una y otra vez, es adictivamente divertido. Definitivamente recomiendo el PUBG O Conecta 4 para cualquier ocasión en la que se necesite algo divertido y emocionante para compartir en grupo. Acabo de adquirir el juego de mesa Falomir, Coloca 4 y me ha encantado la experiencia. Es perfecto para niños a partir de 6 años, y fomenta la estrategia y el pensamiento lógico. El tablero es de colores vibrantes y las fichas son de buena calidad. Es muy fácil de montar y las reglas son sencillas de entender. Además, es muy divertido jugar en familia o con amigos, ya que se pueden hacer muchas combinaciones diferentes y cada partida es única. Definitivamente lo recomiendo como un gran juego de mesa para pasar el tiempo libre y disfrutar en familia. Espero poder seguir jugando muchas partidas más. Me encanta el Bingo O Conecta 4. Este juego de mesa es perfecto para niños y adultos que buscan una tarde divertida y llena de estrategia. El objetivo es conectar 4 fichas del mismo color en una fila vertical, horizontal o diagonal antes que tu oponente lo haga. Es un juego muy entretenido que te mantiene ocupado y hace que tu mente esté alerta. También es un gran regalo para cumpleaños y días especiales para niños. Recomiendo altamente este juego educativo y divertido para cualquier persona que busque un reto mental. He estado jugando al tic tac toe desde que era niño, y debo decir que este es uno de los juegos tradicionales más divertidos. Este juego de torpeza es perfecto para jugar tanto en interiores como en exteriores, lo que lo hace ideal para fiestas o reuniones familiares. La calidad de construcción del juego es impresionante, la madera es resistente y las piezas son duraderas. Además, también es un excelente regalo de cumpleaños para niños, ya que ayuda a mejorar la coordinación mano-ojo y la habilidad para resolver problemas. En definitiva, tic tac toe es un juego clásico que sigue siendo tan emocionante como siempre. Muy recomendable. Compré el arcsing 14 pcs juegos de mesa, y estoy impresionado con la variedad de juegos incluidos. El ajedrez, el círculo y la cruz, así como los juegos educativos de cuatro filas son muy divertidos y me mantienen entretenido durante horas. Los llaveros tic tac toe son una gran adición, y son perfectos para jugar mientras estamos en movimiento. Además, el juego de mesa es portátil, lo que lo convierte en una excelente opción para llevarlo contigo en cualquier lugar. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque una gran variedad de juegos de mesa para niños y adultos por igual. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.